Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior nos enfrentamos a Nefarius, conseguimos vencer, pero esto no ha acabado aquí, porque hay dos Nefarius de distintas dimensiones, pero la cosa es que consiguieron escapar. Así que ahora tenemos que continuar con nuestra aventura, tenemos como misión principal llegar hasta nuestra nave e ir a otro planeta u otra dimensión, ¿no? Así que vamos para allá. En el capítulo anterior también vimos el reencuentro, bueno, más bien el encuentro, porque no se habían visto antes, ¿no? Entre Ratchet y Ribbit. Y ahí está, esa es la misión que tenemos ahora, intentar evitar que destruyan todo. Así que bueno, vamos para allá, ¿dónde está mi nave? Por allí, pues venga, a la acción. Qué ganitas tenía ya de continuar con este juego. ¡Pum! Vale, tengo como dos misiones principales. Tengo esta. Y luego esta. Claro, tengo una misión principal con Ribbit y otra con Ratchet. Vale, vamos a ir a esta, Sargasso, puesto avanzada el 51. Ribbit y Kit tienen que ayudar a los morts a repeler la invasión del emperador. Pues venga. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a ver qué pasa. A ver, si Ratchet es una versión alternativa mía y Clank es una versión alternativa tuya, ¿también tenemos que formar equipo? Se los ve felices juntos. Sí. Estoy acostumbrada a manejarme sola. Y yo... Así que esto será temporal. Bueno, yo creo que al final acabarán cogiendo buena amistad y eso de temporal dejará de ser temporal. Venga, vamos a ver qué se está liando aquí. Bueno, una gran batalla, ¿eh? ¿Por qué recurrir a la violencia? ¿No podemos debatir esos problemillas con una limonada? ¡No! El emperador odia la limonada. Lo dulce no puede ser amargo también. Estoy arca de estos tipos. Nadie se mete con los morts. El emperador es lo peor de lo peor. Empieza la batalla, chicos. Allá vamos. Voy a utilizar mi rayo destructor. Y así me voy quitando amenazas desde lejos. Que además en el capítulo anterior estuve mejorando un montón mis armas, por lo que ahora hacemos mucho más daño. Ahí está. Vale, no tengo balas. Ahora sí podemos avanzar. Hemos hecho un gran destrozo, ¿eh? Perfecto. Ahí está. Y ahora naves. De acuerdo, ese fuera. Vamos a plantar una podadora por aquí. ¡Pum! Y vamos... con la túneladradora. Marcamos objetivo. Y ahí va mi perrito. ¡Pum! ¿Cómo vale este arma, tío? Perrito. ¡Pum! Fuera. Para tu casa. Guay. Vale, tengo que ir por allá. Pero primero vamos a pillar lo que haya por aquí. Que hay cajitas, munición. Ahí está. Ahí enfrente tengo más munición. De nada, hombre. Para eso estamos. ¡Ojo! Uno de los grandis. Primero, esto no ha sido culpa vuestra. Segundo, dejadnos ese chisme a nosotras. ¡Quistadla! Por cierto, esta es Kid. ¡Hola, Kid! Los amigos de Rima son nuestros amigos. ¡Ehm! Hola. Es Maynard. El robo ayudante de los mords nos llevará a la Buscalopendra. Pues allá vamos, chicos. Buscalopendra. Tengo que seguir a este robocito. Y batalla, por supuesto. Vale. Al menos estos enemigos caen de un golpe. No son muy poderosos. Y además me dan un montón de dinero que me viene increíblemente bien. No solo va atrás los mords. Está arrasando con toda la vida del planeta. Y raritanio. Tenemos que seguir a Maynard. Venga, me llevo esto. Ahí arriba puedo llegar. No, no hay nada. Vale, pues tenemos que avanzar por esta parte. Siguiendo al robocito. Y ahí está Nefarius. A ver qué me dice. Alguna tontería, seguro. Riverd, está muy feo eso de estropear mis regalos de bienvenida. Con lo considerado que he sido. Espero que no te importe que me quede de espectador. Lo de eliminar a tus aliados me ha dejado exhausto. He visto resistencias mejores, la verdad. Mucha charla para ser un holograma. Ahora que voy a malgrastar energías luchando. Muy pronto tú y tus amiguitos rebeldes desapareceréis junto con este patético planeta fangoso. Sargaso es un fracasado. ¿Ya está? Ríete lo que quieras. A ver cómo lo llevas cuando liberemos la búscalo pendra. Amenazas por holograma. Qué fino. Infundir miedo a distancia es una práctica tiránica muy habitual. La he estudiado muchas veces. Ojalá viniera. Le empotraría mi martillo en la cara. Vale. Pues nada, continuemos. Pum. Y pum. Voy a ver si hay algo por aquí. Mira. Si es que siempre hay cositas, eh. Para mí Raritanio. Y aquí atrás. No parece que haya nada, ¿no? No. Vale. Pues sigamos, chicos. Sigamos. Ojo, eh. Vamos a congelar. Pum. Y ahora reciben más daño los enemigos. Así que un par de martillazos y me los reviento. Buenísima. Igual, hielecito. Congelados. Y fuera. Usamos el martillo más que nada para ahorrarnos balas. Viene súper bien. Vale, tío. Tengo 33 de vida. Que no se te suba la cabeza. Trofeo ganado. Vale. Uf, estoy teniendo mucha resistencia. Ahí está. Fuera. Y esto es a rango. A ver si puedo ponerme el rayito. Ahí está. Tengo 16 de vida. Dos fuera. Vale, creo que ya está, eh. Era el último. Sigamos a Maynard para dar con la búscalopendra. Mmm. Necesito algo de vida. Estas naves. El emperador está siendo muy meticuloso. Todo saldrá bien. Liberaremos la búscalopendra y se nos pondrá todo a favor. Seguro. Vale, he visto cajita de sanación ahí al fondo. Tengo doble cajita de sanación. Pero ya está, eh. Esto es todo lo que me dan. Vale, avanzamos. Vamos. Más salud. Perfecto. Ojo. Toma, explosión. Como con estos tíos. Vamos a paralizar por aquí. Con la podadora. Y fuera. Un dinosaurio. A lo mejor no tengo que acabar con él. Voy a acabar con estos. Confiamos en que el dinosaurio no me va a atacar. Es que a lo mejor sí, eh. Ah, vale. Se ha encargado el dinosaurio. O me lo he cargado yo. No lo sé. Me ha dado tres de raritanio, eh. Por caer. Vaya batalla hay aquí, tío. Es un super robot, ¿no? Vale. No me tengo que alejar mucho porque aquí atrás hay algo especial. Esta grieta la tengo que abrir para desbloquear algo, tío. Vamos a hacerlo, eh. Pum. A ver qué hay. Vale. ¿Las puedo destruir? Claro, las puedo destruir, pero si las destruyo no podré avanzar, ¿no? O a lo mejor sí que las tengo que destruir. Vamos a probar. ¿Qué pasa? Ah, me voy haciendo el camino yo mismo. Vale. Tengo que ir haciéndome el camino de esta forma. Interesante. ¡Oh, no! Le tiramos. Hasta luego. Uf. De acuerdo. Ahora por aquí. Y lo tengo. Es una armadura. A ver qué tal está. Disfraz de robot. Torso. Uno de tres. Armadura. A ver. Pum. Aquí la tengo. Reduce un 5% el daño de súbditos de Nefarius. Me viene muy bien para esta recta final, ¿no? Y ahora en teoría puedo destruir todo o tengo que volver. Creo que voy a tener... Ah, vale. Pero puedo volver de esta forma. Así que puedo cargarme desde aquí. Espérate. Yo no quiero que me dé esto. Vale. No me da. Ahora sí puedo destruir todo para que me dé el gran botín. Ahí, ahí. Madre mía. Todo lo que hay aquí, ¿eh? Voy a gastar muchas balas, pero da igual. Merece la pena. No tengo balas. Pues con el rayo, ¿eh? No sé. Perfecto. Mira todo el dinero que estoy sacando. ¡Guau! Y encima hay raritanio que no me he pillado. Pues lo acabo de ver. Aquí tenemos raritanio. Me lo llevo. Y me he hinchado. Qué barbaridad. Vale. Ahora sí podemos continuar. Con la gran batalla. Más robots por allí. Mira, llego desde aquí a cargármelos. Así que perfecto. Dos menos. Y por aquí... Más robots molestos. Hay demasiados. Vale. Todo fuera. Ahí está. Ahora puedo avanzar por aquí. Voy a curarme. ¿Tengo toda la vida? Tengo 60 de vida. Vale. Por aquí no se esconde nada, tío. Cuidado con estos. Están potenciados, ¿eh? Casi me aguanta el rayo. Pero no, no lo aguanta por poco. No veo nada oculto. Uf. Vale. Voy a ir por aquí. No veo nada oculto. Pues ya estamos al lado de la escalopendra robótica. A la fuera. Llevamos la munición importante. Espero que disfrutes de esta parísa. No puedo. Ojo. Vale. Titán de Nefarius. Ahí está ahí al fondo. Batallón se viene. Vale. Podadora. Pum. Y ahí está. Le hacemos mucho daño de cerca. En cuanto se lo quite, le congelo. Esquivamos el rayo. Y pum. Pum. Bien. Seguimos. Congelamos. Y más perritos. No tiene nada que hacerme este tío. Vale. Podadora. Esquivo rayo. Y reventamos. Escopeta. Pum, pum. Pum, pum. Congelamos. Primero esquivo. Congelo. Escopeta. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Vale. Ahí está. Y cuerpo a cuerpo. Uf. Hay que rematar esto. Vamos, robocito. El robocito ha caído. Buenísimo, chicos. Me queda este. Vamos. Pa' tu casa. Uf. Qué batallón, tío. Y ahora por la escalopendrá. No tengo ningún tipo de bala por aquí. O curación. Nada. No tengo nada. Pues venga. Allá vamos. Ha llegado la hora de la verdad. Tendré que entrar aquí con Clank. Ah, bueno, claro. Que ahora está Kit. Voy a entrar con Kit. Ojito. Lleva las posibilidades de Kit hasta el terminal objetivo. Tío, guay. Tengo que hacer esto, pero con Kit. Como la tío. Nuestra robocita. Venga, vamos. A ver. Pillamos las esferas. Esfera eléctrica. ¿Qué guay, no? ¿Vale? ¿Qué ha sido de Clank? He estado camino a Ardonis con Ratchet. ¿Os conocéis? Me ha ayudado a arreglar estas anomalías dimensionales. Ah. Eso explica por qué todo esto me resulta tan familiar. Ah, ¿sí? Fascinante. Parece una especie de déjà vu dimensional. Al fin. ¿Me ayudas? Pues claro. ¿No te parece que el dinamizador está un poco de bajón? ¿Le vendría bien un empujón? A ver si pongo esto aquí. El dinamizador ha transformado la energía dimensional en movimiento. Claro, ahora puedo levantar algo. Creo que no voy a tener que hacer eso, ¿eh? ¿Y si lo levanto? A ver. ¿Cómo he cambiado de esfera? No, necesito cambiar de esfera. A ver. Ahí está. Si levanto esto no hace nada. Y si les impulso... Aquí tendré que hacer algo, tío. Vale, chicos. Hemos cambiado esto de dirección y ahora, para que no se caigan, aquí ponemos elevación. Y ya pasan al otro lado. De acuerdo. Y ahora tenemos que cambiar esto de aquí. ¿Cómo lo cambio? Tengo que activar esto, ¿no? A ver. ¡Pum! Ahí está. Y lo hemos completado. Buenísima. A la siguiente fase. Cuchillas. Bueno, ¿qué opinas de Klan? Tiene talento y es resolutivo. Más relufe. Sí, sí, que sí. Entiendo que seáis equivalentes. ¿Qué quieres decir? Es un cumplido, Kidd. Pagamos. Tengo que poner esto aquí para pillar la siguiente esfera. Apenas hemos hablado, pero me alegra que mi equivalente sea un buen tipo. ¿Eso es lo que te inquietaba? Me parece una preocupación lógica. Pues a mí no. Tú eres buena. No. Genial. Es natural que él también lo sea. Vale. Tengo que poner esfera eléctrica ahí para que pasen. Esto lo tengo que cambiar. Así que tengo que poner eléctrica aquí. Y en teoría ya está, ¿no? ¿Por qué se desvían? Se desvían, tío. ¿Tengo alguna otra esfera en algún lado? Ahí no tengo esfera. ¿Y si quito la primera? Creo que ya lo tengo, chicos. Tengo que activar esto con electricidad. Ponerme yo aquí en este botón. Tengo que activar ahora eso ahí. Pum. Y yo quedarme aquí. De esta forma ya pueden pasar mis robocitos, ¿no? No pasan. ¿Por qué no pasan? Ah, porque está al otro lado, tío. Está al otro lado. Entiendo. Hacemos esto así. Pillamos esa de ahí. Y ahora esto va a bajar. En cuanto lleguen los robots a la parte de allí, ¿verdad? No llegan. Ahora sí. Llegan. Esto baja. Y yo tengo que pulsar el botón. Lo que pasa... A ver. Vale, activado. Hemos cambiado la dirección. Yo me puedo salir. No, pero si me salgo esto... Vuelve a la normalidad, tío. Entonces, desde aquí arriba tengo que lanzar la bola eléctrica. Vale, me quedo aquí. Esa bola eléctrica la quito. Y la mando ahí. Y ya está. Y yo me quedo aquí. Esperando la victoria. ¡Bien! Buen trabajo. Y vamos a la última fase. Oh, ya hemos terminado. Ah, eran dos. No, no. Queda otra, queda otra. Vale. Si Clank y Ratchet están juntos, significa que Ribet y tú deberíais estarlo. Al parecer, ese es nuestro destino. ¿Es lo que crees que ocurre? No lo sé. Ratchet y yo formamos un buen equipo. Pero siempre me preocupaba defraudarlo. Con Ribet aún me preocupa. Pero... Me da la sensación de que ya nos conocemos. Bueno, sea el destino o no, espero que se dé cuenta de la suerte que tiene de contar contigo. Vale, ¿de qué me sirve llegar hasta aquí? Tengo que desbloquear esta parte del camino. Y esto es una esfera nueva, ¿eh? Ah, no, esfera pesada. Vale. Sabes que has llegado más lejos de lo que yo habría logrado de haber estado en tu lugar, ¿verdad? ¿Qué? Te has aventurado en lo desconocido sin salvavidas. Has hecho lo último que habrías querido hacer. Y has salido airosa. Yo jamás lo habría conseguido. Claro que sí. Has sustituido a tu padre. Aquí ponemos eléctrica. Nos ayuda a Clank. ¿Por qué necesito la última esfera? Que está aquí arriba. Y ya luego formar el camino. Vale. Ahora sí. A ver. Aquí vamos a poner esfera pesada para que no se desvíen por el viento. Pum. Y ya pasan recto. De acuerdo. Esto no va aquí. Ahora avanzamos, pero al pulsar eso... Desvían todo. Entonces tengo que hacerles saltar. A ver. Saltan. Y ya llegan. Guay. Ahí va eléctrica. Aquí va eléctrica. Y listo. Lo hemos completado, chicos. Buenísima. Estoy muy orgulloso de ti. Bien hecho. No lo habría conseguido sin ti, Gary. Pues nada. Hasta luego, Gary. Que vaya bien, colega. No, tío. Le doy al círculo. Me he transportado para atrás. Y ahora a ver qué pasa con la escalopendra esta. Se destruirá. Ojito. Van a controlar la escalopendra. Les hemos conseguido una nave. Muy buena. Ahí va. Ahí va. Vale. Vamos a ver si nos venden algo interesante en la tienda. Aunque creo que no tengo mucho dinero, ¿eh? Bombardero. Bombardero. Todo esto mola demasiado, tío. Vista previa. Guau. Está muy guay este arma. Invocamos un robocito que lanza bombas desde el cielo, pero vale 25.000, tío. Otro. Misiles. ¿Cómo me gusta un buen lanzacohetes? Es un lanzacohetes, tío. Yo quiero esto. Un arma con una capacidad destructiva solo comparada a su sencillez. Aprieta el lanzamiento para lanzar un cohete. Apriétalo de nuevo para disparar otro. Ah, ¿pero qué sucede si aprietas una tercera vez? Pues que dispara otro cohete. ¡Catapum! Quiero el lanzacohetes, ¿eh? Lo quiero, tío, pero no me llega. ¿Quieres lanzar a tus enemigos al vocío cósmico? Prueba el torbellino supernova. ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿El amor? ¿La amistad? No. Es acribillar a tus enemigos una y otra vez hasta dejarlos como un corador. Una ametralladora, tío. El torbellino supernova tarda un poco en cargar. Pero cuando lo hace... ¡Ja, ja, 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 ja! Estas armas están muy rotas, ¿eh? Las armas de esta tienda, tío. Pero valen muchísimo. Es que si quisiese las tres, tendría que tener casi 100.000. Y solo tengo 21.000. ¡Wow! Tendré que ahorrar, ¿eh? Pero necesito estas tres armas poderosas. Igual la clave para sacar dinero es luchar en la arena. Porque la arena creo que la puedo repetir una y otra vez. Y ahí es donde puedo farmear un montón de tuercas de estas para comprar las armas. Así que igual tendré que darme un paseíto, aunque sea fuera de cámara, por la arena. Para conseguir un montón de dinero y poder utilizar estas armas tan increíbles, tío. El lanzacohetes, por favor, lo necesito. Tiene casi la potencia al máximo. ¡Wow! ¡Espero que vuelvas muy prontito! Vale, chicos. Pues ahora sí, después de ver los nuevos juguetitos que podemos comprar en la tienda. Dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Ratchet & Clank. Una dimensión aparte. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.